Como siempre para Jesús María es un honor ser y recibir a todos ustedes en esta Feria Internacional del Libro que se realizará a partir del 21 de junio en el parque de los próceres y precursores de la independencia. Jesús María, como siempre, abre sus puertas a todos sus visitantes. Es un distrito cálido y que le gusta siempre recibir a todos con los brazos abiertos y con la mayor cordialidad que pueda haber. Ahora tenemos el gusto y el honor de que nuestro hermano país de México es el invitado especial en esta cita. Y estamos muy honrados y contentos de poderlo recibir igualmente. Y como anfitriones, para terminar, quiero darle a todos una cordial bienvenida. Y también decirles que Jesús María siempre está listo para recibir a todos con la calidad y calidad de deseo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Cáceres. Señor ministro de Cultura de la República de Perú, Salvador Luis Solar. Señor alcalde de la Municipalidad de Jesús María, Carlos Brindas. Señor presidente de la Cámara del Libro, Germán Coronado. Señor rector de Investigación de la Pontificia de la Universidad Católica de Perú, Marqués Arrugio. Señores miembros de los medios de comunicación. Es para mí un gran honor estar con ustedes esta mañana para participar en esta conferencia de prensa, cuyo objetivo es la participación de México como país invitado de honor en la 22ª Feria Internacional de Libro del Libro. Estamos profundamente agradecidos con Germán y con todo su equipo de la Cámara del Libro por invitarnos a desempeñar un papel tan importante en esta nueva visión de la Férea del Libro. Hemos trabajado armamente, más de un año, con un trabajo muy persistente de la Cámara y de la Cámara especial para que las autoridades mexicanas, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional, la MECID, la Secretaría de Cultura de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Fondo de Cultura Económica que es la Editorial del Estado Mexicano y que tiene dos primeros días aquí en Lima desde hace muchos años. Aquí está su directora que nos puede ampliar, ¿cuántos años en Perú? 56 años en Perú. 56 años en la Editorial del Estado Mexicano. En fin, hemos trabajado armamente para que haya una participación de unos 30 escritores mexicanos y de una serie de eventos que se van a dar en el marco de la feria, en exposición de pintura, de grabado. En fin, va a ser un tema muy… va a haber una participación muy importante de México. Va a haber, como saben, va a haber el tema de la migración, de lenguas originarias. La relación histórica entre México y Perú, que creo que es un tema que tenemos que seguir avanzando y estudiando. En esta asociación estratégica que tenemos ambos países, vamos a también celebrar una reunión, la segunda reunión del Consejo de la Sociedad de la Academia en el marco de esta ley. Vienen de México, además, la Secretaria de Cultura. Bueno, nosotros, como ustedes saben, a la Secretaría son los ministerios. O sea, vienen nuestras ministras de Cultura, que es María Cristina de García Cepeda, y también estará aquí el canciller de México, Luis Vidalay. Sin duda, pues, para nosotros es un honor participar en esta Feria del Libro y señalarles que esto no es más que un reflejo del altísimo nivel de la fuerza que tienen las relaciones entre México y Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. A continuación, las palabras del ministro de Cultura, señor Salvador del Solano. Señor alcalde de Jesús María, señor embajador de México, señor presidente de la Cámara del Libro, señor rector de la Pontificia Universidad Católica de Perú, buenas tardes con todos. Es un verdadero honor y la manifestación de un compromiso serio participar en la presentación del Ministerio de Cultura, refaltando una iniciativa tan importante como lo que conocemos como la Feria del Libro, que tiene ahora una, dijésemos, segunda edición, comenzando este 21 de julio hasta el 6 de agosto, pero que en realidad es bastante más que lo que entendemos como una feria. es una fiesta, es un festival, si lo miramos bien y lo disfrutamos como debe ser, es un verdadero festín, es una extraordinaria oportunidad y es sobre todo una oportunidad más de darnos cuenta de cuál es el lugar que ocupa y que debe ocupar la cultura en nuestras vidas. Estamos aquí y veo con mucha alegría que tenemos tan importante cobertura de los medios de prensa y creo que es algo que corresponde. Celebrar una edición más de la Feria del Libro es una extraordinaria noticia. Es además una gran necesidad. Vamos a tener una amplísima reunión de editoriales, una muy nutrida visita de escritores. Vamos a celebrar también, no voy a entrar en detalles, lo anunciará tanto el rector, pero la participación de una universidad tan importante para nuestro país en el año que se celebra su centenario. Y tenemos el honor de recibir a ese gran país hermano en toda la región americana, que es México, un permanente referente además en políticas culturales. Es una oportunidad también para que el Ministerio de Cultura ratifique su compromiso con esa ventana a la cultura que es el libro. De hecho, este 14 de julio, y creo, aprovecho, es bueno aprovechar la oportunidad para mencionarlo, vencen las inscripciones para el Premio Nacional de Literatura. Un compromiso con el libro, con las editoriales y con los escritores que nuestro Ministerio de Cultura renueva tras alrededor de tres décadas, que había sido dejado de lado y que es oportunidad a la celebración de esta feria de recordarlo. Además de las grandes figuras que vienen de México, entre ellas Marco Blanz, viene también conocido nuestro Juan Villoro, entiendo que tenemos como invitado nada menos que a Richard Pope, que es un escritor extraordinario norteamericano, un verdadero referente del relato breve y mucho más allá. que probablemente, por lo menos Juan Villoro, que su atención por el fútbol, tiene también estos relatos de Frank Vascon y su periodista deportivo. De alguna manera toma su propia vida, su manera de entrar a la literatura. No consideremos, por favor, esta noticia como una noticia más. Trabajamos en el Ministerio de Cultura para que éstas sean cada vez más las noticias principales en nuestro país. Recibo con mucha alegría el compromiso de la Municipalidad de Jesús María, con la que hemos venido trabajando, con la presentación de nuestra sinfónica en la concha acústica, convocando millares de personas. La cultura tiene que ser parte del espacio público, tiene que ser parte de nuestras vidas, y tiene que ser, recordémoslo siempre, parte del desarrollo de nuestro país. Es un elemento muy importante para lograrlo, es la continuidad de un evento de la importancia del periodismo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. A continuación, las palabras del rector de la Pontificia Universidad Católica de Perú, Marcial Público. Señor alcalde, señor ministro de Cultura, señor embajador de EDS de México, lindo y querido, querido Germán, señores y señores. Para la Pontificia Universidad Católica de Perú es un honor participar en esta mesa de lanzamiento de la 22ª edición de la Feria de Lima. Nosotros, como ha dicho el señor ministro, tenemos una plena identificación con la necesidad de que los peruanos y el mundo en general lea todo lo que pueda. La lectura es formación personal, es educación para el trabajo, es educación para la vida, es engrandecimiento de la persona. Estas son cosas que en esta época pueden haberse opacado un poco por la aparición de otros entretenimientos. Pero no debemos dejar de lado la cultura a través del tiempo. Esto es la verdadera formación del futuro. En ese sentido, creo que la reiterada presencia de Jesús María aportando precisamente el parque de los precursores, todo, gente leida, todos, gente leida. Eso demuestra que el que lee sirve a la patria y trasciende la historia. Esto es una cosa que habría que decirle a la gente. Y México es un foco de cultura en el mundo en general y en nuestro idioma el castellano que es una lengua viva y creciente. Es una de las pocas lenguas que esparcida en diversos estados y en diversas sociedades crece constantemente en el mundo y se desarrolla. Yo ahora estaba sacando cuentas de la información que había dado la señora directora del Fondo de Cultura Económica. Dice que son 56 años, ¿verdad? En Perú y 82 en México. Desde luego, pero 56 en Perú, decía yo, y eso nos lleva al año 61, más o menos. y yo estaba sacando cuentas porque mi vida personal ha estado regida en todo el largo camino de universidad que tengo desde el año 65 como el Fondo de Cultura Económica. Porque ahí se ha aprendido historia, se ha aprendido literatura, se ha aprendido ciencias sociales, economía. el Fondo de Cultura ha sido una fuente de conocimiento que creo que grafica el aporte que ha tenido México a la cultura universal y al desarrollo de los conocimientos no sólo literarios sino también científicos. En este sentido, la presencia de México acá, que es un país mucho más grande pero bastante parecido, tenemos grandes coincidencias históricas y culturales para ser un estímulo muy grande al desarrollo de la FEDE. De tal manera que nosotros participaremos en este esfuerzo en nuestro centenario y seguiremos empujando, ayudando al Ministerio de Cultura y a las otras entidades para que los peruanos veamos cada vez más y mejor. Muchas gracias. A continuación, las palabras del Presidente de la Cámara Peruana del Libro, Germán Coronado. Muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, me siento encantado de estar en esta mesa tan bien acompañado el Ministro de Cultura, el Ministro de Cultura, el alcalde de la Cámara de nuestro anfitrión, el Ministro de la Cámara de los Píos, el embajador de México, el excelentísimo embajador de México, el señor Ernesto Campos Tenorio, el doctor Manuel Rubio, el rector de la Universidad Católica de Perú, que forman parte de este esfuerzo que lleva adelante la Cámara Peruana del Libro para concretar, revisar cada año que en este año 2017 nos toca la vigésima segunda edición de la FEMI Internacional del Libro Vino. Entonces, mis palabras son esencialmente de gratitud, de agradecimiento a cada uno de ellos y a las instituciones que representan por sus aportes, por el enorme apoyo que nos brindan de diversas monedas. Debo comenzar por el tuño de casa del alcalde Carlos Ringas, alcalde Jesús María, que nos cede en uso de un espacio público como que marcaba el ministro del Solar, que es tan importante conquistar los espacios públicos para darle fuerza a la vida cultural, para promover actividades culturales. Entonces, esta vez volvemos al parque de los procesos de la independencia, precursores de los procesos de la independencia, personajes que nos señaló Marcial Rubio, todos ilustrados, herederos de la ilustración que promovieron la independencia del Perú. Volvemos a ese parque que nos acoge y ha crecido la feria, vamos a ver 16.000 metros cuadrados de instalación ferial, recinto ferial, con todas las facilidades que podemos ofrecer para este caso, con la participación de numerosos expositores y con un programa de actividades sumamente importante en el que brilla la presencia de México, nuestro país invitado a uno. Brilla porque, pues ya lo han señalado ministro de la General de Serio, porque México tiene una gran tradición cultural, tiene una gran tradición editorial y tiene una importante producción literaria e intelectual en distintos campos. Entonces, nos van a visitar destacadísimas figuras de la producción literaria e intelectual mexicana, ya vamos a dar a conocer en breve la nómina de los escritores que participarán. Pero, hay otros invitados, hay otros países que también forman parte de esta fiesta. que vamos a conocer en breve. Quiero agradecer también al Ministerio de Cultura, a la dirección del libro y la lectura en especial por el apoyo que nos brindan en todo momento. Venimos trabajando y tenemos un diálogo muy fluido con el Ministerio de Cultura orientado a buscar formas de hacer más dinámica la relación del ciudadano con el mundo del libro, el acceso al libro. el acceso a la lectura. Venimos trabajando en muchas mesas afortunadamente con el Ministerio de Cultura en este sentido y bueno, esto es muy importante para nosotros como gremio porque por fin tenemos un interlocutor en el Estado peruano para desarrollar estas inquietudes, estas necesidades que abundarán a la larga en beneficio para la sociedad en su conjunto. bueno, también agradecer a la Biblioteca Nacional de Perú, al Ministerio de la Producción, a PON Perú y la Casa de la Literatura Peruana que son otros pero mismos públicos con los que venimos trabajando y que van a participar activamente en la feria, la vigésima segunda edición de la Feria Internacional del Libro de Lima. También destaco la participación de algunas instituciones como la Acción Cultural Española, el Centro Cultural de la Universidad del Pacífico, el Museo de Arte Contemporáneo de Lima, el Colegio de Bibliotecólogos del Perú y la Municipalidad de Medellores que están ofreciendo los aportes a la realización de la vigésima segunda edición de la Feria Internacional del Libro de Lima. Mencioné a México como el país potente que participa este año como nuestro país invitado a honor y quiero hacer un agradecimiento al embajador Ernesto Campos de Norio y a todo su equipo al equipo del embajador de Lima que ha trabajado intensamente para lograr que este empeño se concrete y por supuesto a través de él agradecer a la Secretaría de la Secretaría de Cultura en México como al Fondo de Cultura Económica de esta importantísima editorial del Estado mexicano tuve la suerte de visitar hace poco hace un mes y medio la sede central del Fondo de Cultura Económica y realmente me quedó encantado fascinado de su mundo de su mundo que va a tener que conocer un poco más por supuesto conozco parte una parte que limita su catarro está su directora la editora de la filial en el Perú Gabriela Olivo de Arma a quien agradezco su presencia y el Fondo de Cultura es uno de los puntales de este empeño de este esfuerzo de México por ofrecernos una variedad importante de actividades culturales en la fila hay varias embajadas son varias embajadas las legaciones diplomáticas con representación de Lima que participan de una manera muy entusiasta y quiero ofrecer el agradecimiento son la embajada de Argentina la de Brasil la embajada de Bolivia la embajada de Chile la embajada de la República Popular China la embajada de Colombia la embajada de Ecuador la embajada de España la embajada de Finlandia la embajada de Israel la embajada de Italia la embajada de Japón la embajada de Panamá la embajada del Reino de Marruecos la embajada de Nicaragua la embajada de Paraguay la oficina económica y cultural de Taipei y la embajada de Uruguay y agradecimiento profundo a todas estas legaciones diplomáticas por sus aportes que ahora vamos a dar a conocer quiero destacar que Finlandia elegió era elegido celebrar el centenario de su independencia en la Fil Lima 2017 se cumple este año un centenario de su independencia entonces no se va a aportar no se va a aportar con un instante sino también con unos escritores que vienen especialmente para esta ocasión tenemos audiciadores importantes como el comercio el diario comercio y Ernest Yang del Perú muchas gracias el director del comercio a Ernest Yang del Perú por sus aportes y quiero hacer una mención especial a dos instituciones que son pilares de la estructura de nuestra feria es decir le dan soporte y nos dan su respaldo pleno como son la fundación de B.O.V.A. Continental y la Pontificia Universidad Católica He guardado para el final de esta declaración que me he permitido leer estas menciones un poco porque quería destacar este este aporte que nos ofrecen que nos dan y que hace posible que la feria internacional del libro de Lima crezca de alineano este año la feria viene con muchas novedades viene recargada de entusiasmo pero también de contenidos la feria no solamente es una exposición del libro sino viene con un importante caudal de actividades culturales que le dan trascendencia le dan este peso en nuestras vidas que hace que mucha gente descubra o revive su interés por la lectura entonces eso es lo que nos satisface hondamente decir que muchísimas gracias al doctor Marcial Rubio y a la Universidad Católica de Perú que se lleva sus 100 años en su centenario así que vamos a celebrarlos a lo largo de toda la feria y muchísimas gracias a la fundación de BV de edad continental que también nos ofrece a continuación vamos a ofrecer el detalle de los colegios muchas gracias a todos por ser presentes a continuación la directora cultural de la cámara peruana del libro Javier García va a hacer la presentación de las actividades que se van a realizar en la muchísima segunda fe Buenas tardes una tercera de Lima que tenemos visitado de honor al país de México bueno como datos generales el área de Jacinto ya lo hemos visto en Germán que tenemos crecido 15.000 metros cuadrados la feria inicia el 21 de julio hasta el 6 de agosto es una fiesta de 17 días y un poco más ya les contaré por qué los horarios tenemos en la extensión al público entre 11 a 9 y media de la noche y un horario estela en los 17 días de feria también con sierros musicales estamos ubicados en el parque de los procesos de la dependencia en el distrito de Jesús Marí bueno este año contamos con más de 150 expositores son más de 70 invitados en realidad son 94 hemos superado creo que esta cifra el récord nunca hemos tenido tantos invitados el año pasado ya digamos incrementado en 84 y estamos en 10 más tenemos más de 15 países y realmente nos complace que cada año se sumen más embajadas más países con el interés de venir a conocer aunque hay una interrupción cuando hablamos de bastadas perdónen no mencioné a Francia se nos salte en la lista que tenía que leer perdóname estás perdonado yo no hice alguna misión especial gracias me acuerdo como les comentaba de verdad que nos complace a nosotros que cada año acuesten por la feria la feria de Lima normalmente es la feria internacional de Lima y bueno ahora tenemos 15 países que ya tenemos bueno el costo de la entrada es 7 soles niños y adolescentes en su institución que ganan 3 soles estudiantes universitarios y estudiantes técnicos acreditados también ganan 3 soles al igual que los profesores docentes universitarios todos acreditados con ganes también el costo es de 3 soles los menores de 5 años son mayores de 65 para la entrada y tenemos un programa increíble para los niños y para los adultos también bueno este año como el año pasado ya venimos promocionando el programa de Panfil este año ya se están sumando muchos más fans la verdad es que nos sorprende esta sangiliana ya hace un mes vienen impresionándonos con el programa y la verdad que también me imagino por el lado de ustedes es importante conocer quienes quieren ahora llegamos y bueno este año también hemos innovado en una facilidad que queremos darles todos para evitar el tema de las colas en la feria que puedan disfrutar más de la feria en sí estamos habitando tres puertas la puerta principal es a la verde tenemos una puerta que da hacia el lado del trencito que es casi hacia la ocitana y la de Bellisario Flores además de comprar las entradas vía atrapalos.p es una facilidad de poder hacer la agenda con tiempo y evitar esas colas y hay como un monitor especializado para que no pueda hacer colas en los pacientes en los pacientes llegó México México ya bueno hace unas semanas hicimos el lanzamiento en la conferencia de prensa en Ciudad de México estuvo ahí el embajador también acompañándonos y les voy a comentar un poco el programa y todo el papel cultural porque no solamente trae actores sino también artistas profesionales de libro pero vamos a tener con México algo que perdían no hemos hecho mucho en la fila este año es el fila en la ciudad esta es una de las innovaciones gracias a los narradores orales que está trayendo México vamos a hacer algunas representaciones orales en las plazas públicas y también algunos otros proyectos con estos mediadores de lectura por ejemplo vamos a tener un proyecto importante con estos narradores visitando un mercado un mercado el mercado de Santa Cruz que ya cuenta con un proyecto hace 10 años que se llama el casero del libro entonces cuando yo les dije porque estaba comentando a la Secretaría de Cultura sobre este proyecto que ya existe en Lima que de verdad no lo conocemos mucho es un proyecto que incentiva y fomenta la lectura en mercados que México les sorprendió y la verdad es que se han encantado si quieren hacer muchas actividades desde el momento de la lectura especialmente con este proyecto que ya viene caminando como la inversión hace 10 años bueno el país invitado de honor va a contar con un stand de 300 metros cuadrados vamos a tener más de 4.000 títulos en exposición y 2.000 ejemplares este es un poco el diseño previo pero bueno México en los 300 metros va a tener exhibición de libros de parte de la librería pero también va a tener un poco de vida cultural un pequeño foro de los 17 días va a tener una programación cultural para niños especialmente dentro de los de la delegación del país invitado de honor ya les había comentado en general son más de 30 invitados entre narradores y poetas tenemos a reconocidos suscriptores como Alberto Chamal Ana Clabel Antonio Artuño Benito Taibo Bernardo Fernández Carmen Limón Cristian Peña Cristina Rivera Garza Diego Enrique Osorno Fabio Moraito Guillermo Arriaga Juan Villoro Marco Antonio Campos Margot Glanz María Baranda Mónica Lavín Miriam Mostola Paco Inaz Taibo II adicionalmente tendremos la participación bueno ya hemos estado mencionando un poco los doctores también vamos a tener una importante participación y este es uno de los ejes también que mandamos este año en la feria son las lenguas originarias y el tema de inmigración con eso es otra de las novedades y las implementaciones que estamos haciendo un programa cultural un poco más enfocado a estos temáticos ya que también tenemos muchas coincidencias con nuestro país invitado de honor vamos a tener vamos a hacer muchos diálogos sobre literatura de frontera sobre historia lenguas originarias vamos a hacer incluso recitales lenguas originarias y diálogos sobre el tema de inmigración para eso bueno por ello tenemos a José Manuel Mateo y a Natalia que es una poeta para niños en lenguas originarias bueno como parte del fomento de la lectura nos visitará Paloma Sávez ella tiene un proyecto muy interesante para leer en libertad estará participando también para las jornadas profesionales igualmente Armando Alánis él es promotor de esta acción poética que interviene espacios poéticamente y las salas de lectura que también tendremos dentro de las jornadas profesionales bueno igualmente dentro del programa de jornadas profesionales también se llevará a cabo el segundo encuentro de ilustradores y por parte de la delegación en México nos visitará el reconocido ilustrador Juan Lleobius y también Juan Palomino que acaba de ganar el premio de ilustración en la feria de Malonex dentro de este eje académico como les mencionaba por el tema de las coincidencias históricas y culturales también vamos a reforzar y bueno tenemos la visita del arqueólogo Eduardo Matos Montezuma y de Rubén Cruz Guerra vamos a tener diversos coloquios al final el 4 y el 5 de agosto con diversos académicos peruanos y dentro de la literatura infantil y juvenil que también es muy importante también es uno de nuestros ejes que es el PIRI Niños nos visitan Alfonso Sandoval y Mónica Brasol y ahora los invitados internacionales bueno ya hemos ido un poco develando los nombres a continuación por el lado de Argentina tenemos a Claudia Piñeiro ella es escritora y periodista y nos presentará bueno viene a presentar acá su último lanzamiento de las maldiciones también la Argentina María Moreno periodista y escritora y también nos presentará su última novela La Causa bueno de parte de Brasil Cristian Santos viene a participar para las jornadas profesionales de bibliotecología Cristian Santos es director de Libre y Bibliotecas de Brasil y Gloria Quirinos que es una autorizante por el lado Chile y aquí quiero hacer un agradecimiento también a las empajadas que siempre nos apoyan en la presencia de estos invitados a Diana Meletti tenemos Jorge Eduas Alberto Mont el administrador Pablo Simonetti Álvaro Isama Emilio Gordillo Daniel Hidalgo Javier Milanca Graciela Winau Rosana Miranda y quiero también hacer un énfasis porque al momento que conversábamos con Jorge Moreno que es nuestro agregado en Chile para temas culturales cuando le comentamos que nuestro eje también eran lenguas originarias se emociona mucho yo también tengo que mandar a mí representantes de lenguas cristianas tenemos a tres representantes a tres escritores en lenguas originales de Chile también así que vamos a hacer diversos recitales con los poetas en lenguas en México Chile Perú bueno en Colombia tenemos a Luis Noriega recientemente ha sido donado el premio al premio de cuento que le dio gracias a Márquez Carolina Semín Juan Cárdenas Héctor Ovat Daniel Ferreira bueno nuestro invitado también así es un honor contar cómo no hay la presencia de Leonardo Madura y por Estados Unidos nuestro invitado especial Richard Ford recientemente era el ganador de la princesa de estudios en el 2016 Francisco Goldman también bueno este año tenemos otra de las novedades en la feria que es culturas juveniles tenemos un programa para jóvenes también muy activo e incluso tenemos como siete autores internacionales vinculados a la literatura juvenil y muy reconocidos y muy reconocidos en el ámbito juvenil Ana Top que viene de Estados Unidos y bueno ella es de Ben Cérez con su obra a Javier a Javier Maguire a Javier Johnson bueno a España aquí tenemos la presencia de una delegación importante y aquí agradecemos también el apoyo de Acción Cultural Española y del Ministerio de la Escultura de España tenemos la presencia de la ilustradora Paula Bonet de la escritora Marina Pérez Agua el escritor juvenil Javier Huescas Javier Hernández es un escritor pero acerca la ciencia a los niños o sea vamos a hacer experimentos con Javier para toda la familia así que esto va a estar muy interesante en el de aquí Eloy Pizón bien nos visitará por la parte de España Pablo Martín Sánchez y Alejandro Palomas que es un escritor de la iglesia Francia tenemos la presencia de Lorena Miner él va a venir a hacer presentaciones también de su última libro la séptima función del lenguaje y va a compartir otras mesas con otros invitados internacionales del lado de Ismael y bueno tenemos a Lerón Abito Lerón también nos va a acompañar en la feria para un poco acercarnos a la literatura israelí de la iglesia creo que lo hacemos conmigo bueno otro de nuestros invitados juveniles es Federico Mokia y debemos también el agradecimiento al Instituto de Cultura Italiana gracias por hacer esta presencia con invitados internacionales bueno Nicaragua el reconocido escritor Sergio Ramírez tenemos también un invitado de Puerto Rico David Caled y por el lado de Venezuela también un invitado que es Alberto de la Universidad de la Universidad las jornadas profesionales como les comentábamos tenemos jornadas profesionales este espacio del encuentro de diversos profesionales de la industria del libro se va a realizar del 24 al 26 de julio todo el programa ya está en la página para que puedan suscribirse tenemos el encuentro internacional de editores de libreros el segundo foro internacional de políticas públicas este año vamos a compartir digamos diversas experiencias con México Chile Argentina el octavo seminario internacional de videotipología también el imaginario que es el encuentro internacional de ilustración de Lima lo estamos haciendo en conjunto con el museo de arte contemporáneo el séptimo seminario internacional para profesores y mediadores de lectura el segundo coloquio de editores universitarios el encuentro internacional de proyectos de comento de lectura y por primera vez el seminario del grupo interamericano de editores GIE así como por segunda oportunidad una agenda de negocios los días 24 y 25 de julio bueno nos visitan para las jornadas profesionales yo directo por el Exfor México ella representa apenas en la historia de San María Felipe Rosetti por sexto piso de México Pilar Reyes editora de Penguin Rappenhaus Manuel Gil que es el director de la Perilla Internacional de Madrid Gimo Parvela y Mina Lindgren que son también autores guinatenses Andrea Antinori ilustrador italiano y Elena Pasoli que es la directora de la Perilla en Bolón el libro de Bolón asimismo Dora que nos visitan de Brasil ella es una reconocida editora infantil para el libro de San Martínez Daniel Benchimol argentino que va a ponernos un poco en evidencia de cómo estamos con el tema del libro digital Luciana Rabinovich Luciana Rabinovich de Argentina que es parte del Bonavit de las bibliotecas públicas y bueno nuestro premio Lima de Literatura este año es el reconocimiento que hacemos a la trayectoria literaria es Arturo Corjuela nuestro poeta vamos a tener un abrazo especial el día 26 de julio y bueno además que va a ser el lanzamiento de su último libro canciones memorias cantadas bueno la historia como todos los años también presenta diversos homenajes bueno tenemos un homenaje a Elena Bonastowska bueno Elena no nos ha podido visitar en esta oportunidad pero nos ha permitido hacer una entrevista grabada entre que nosotros vamos a poner en evidencia en exclusiva en la feria también vamos a continuarnos en la que celebramos en la que celebramos en el siglo de 100 años de soledad y homenajes especiales también a Ciro Alegría José Guatanave Luis Enrique Thor al poeta Marco Antonio por fuera Ricardo Figlia y por supuesto siguiendo con las celebraciones del centenario Juan Rulfo tenemos una mesa especial con los mexicanos Cristina Rivera Garza Alberto Chimal y el peruano Julio Fede como ya les había mencionado los 17 días de la feria también tiene un cierre musical todos los días tenemos presencia artística tenemos la presencia de River de Claudia de Llamo que es una jazzista mexicana mi puga mi pisto voz propia liberado cani continuando con el tema de lenguas originarias ya le es un rapero quechua Lala tendremos también un fonólogo para compartir la experiencia de Alberto Mont Cimarrones Julia Zavala Olaya Sound System La Patronal Rafa Raez La Noche de Japón Darío Nuestro que es una serie de recitales de Marcos de Carillo y Mar de Copas que hace un cierre el 5 de agosto también va a presentar mi libro en exclusiva de la feria bueno muchas gracias y el programa completo de toda la feria hoy día en nuestra página web y en la feria si tienen una pregunta si tienen una pregunta si tienen una pregunta con la presencia bueno muchas gracias a ver el presidente escuches que iba a ir a la inauguración de la feria porque ha habido una el presidente escuches que iba a ir a la inauguración de la feria porque ha habido entiendo varios presidos en ese sentido después de ellos un mensaje por la universidad de libros que había hablado de que era posible que tuviera una sensibilidad especial alrededor de la feria y que pudiera acompañarnos ¿hay algo de eso? entiendo que el presidente ha confirmado su presencia así que no habiendo ninguna novedad al respecto el presidente estará pero voy a acompañarlo también y quiero que todas las personas invitadas a este riquísimo programa que nos acaba de presentar estemos también en esa inauguración yo quería mencionar que será la primera ocasión en la que un presidente de la república de Tegú inaugurada la Feria Internacional de Llega Línea lo cual nos tiene satisfacción bueno muchas gracias por su presencia muchas gracias ¿hay otra pregunta? no hay pero ¿cómo está junto a eso no hay que rechazar mi consulta ante todo felicitar también a la municipalidad de Pesos María porque siempre veo que están apoyando la cultura mi preocupación va por el tema de los tornos por ejemplo por ejemplo San Juan de Luján hay teatro hay muchas cosas al igual que Jesús María también de repente se está pensando también innovar el tema del teatro y también las ferias del libro muchas gracias no sé si la pregunta es para mí o para la feria del libro si estamos pensando innovar en el teatro y en la feria del libro si promover ¿por qué no hay un teatro que 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 no hay un teatro bueno no tenemos tenemos un compromiso en general con tratar de extender la llegada de la cultura y la promoción de la cultura existente no solo en Lima céntrica sino en varias partes de Lima y por supuesto en varias partes de Perú creo que de todas maneras la magnitud de la feria del libro que hoy nos convoca es una invitación que obviamente incluye a todos los gemeños y tiene una cantidad de días suficientes para que ojalá desde todos los rincones de nuestra ciudad y más allá de ello a todas maneras yo quisiera añadir que que señalaba el ministro que la feria además de funcionar y llevarse a cabo en su precinto ferial el parque de los recursos de la independencia Jesús María tiene una proyección hacia otros espacios como por ejemplo la casa de la dictadura van a haber diversas actividades culturales visitas de autores y otras actividades fuera del precinto ferial en varios sitios están indicadas en la información de prensa se llama feria en la ciudad sí también va a haber actividades en el recinto de la Pontificia Universidad Católica del Perú que ha ofrecido un doctorado no discausa al escritor Richard Ford y un doctorado no discausa al escritor Leonardo Padura o sea la feria se desarrolla sustancialmente en el recinto en el recinto ferial de la parte de los recursos de la independencia pero tiene un impacto más allá eso es muy importante desde el punto de vista de la proyección que alcanza la feria en términos de su labor social de la educación del libro de la educación bueno Mario buenas tardes este es Salomón del Diario Panamá de la educación ministro buenas tardes buenas tardes autoridades con el doctor mi pregunta va con respecto al noveno premio están los tres novelas quisiera saber de qué regiones normalmente son las personas que participan y de qué género realmente Perú se asintiva en ese género la que género es un premio de novela breve de Cámara Peruana aquí sí es esencialmente es un premio de novela breve que convocamos este bueno se va a premiar se va a entregar el premio de la octava la octava acción del premio de novela breve en el curso de la feria ¿no? ese es un premio es ficción claro novela breve novela breve tiene un las bases no me la sé de memoria pero están porque están colgadas en la web de la Cámara Peruana del Libro participan escritores de muchas regiones de Perú decimos manuscritos en lugar de distancias y de todo el Perú en realidad se revieron más de 80 manuscritos para la versión cuya vamos a dar a conocer en el curso de la Cámara Buenas tardes a las autoridades si hace una pregunta al ministro la feria internacional cada vez está corriendo más personas ¿no? en las estadísticas así lo señalan ¿se ha pensado buscar un local propio para la feria? porque obviamente eso es lo que está faltando y esto 16.000 metros preparados en un momento de la creación muchas gracias por la pregunta efectivamente nuestra ciudad así como nuestro país necesita repensar el lugar que le damos a la cultura teniendo en mente nuestro desarrollo nuestra ciudad también necesita comenzar a pensar en más espacios públicos para el ciudadano y espacios públicos específicamente para la cultura obviamente un espacio que pueda servir para la feria del libro así como para otras grandes ferias nuestra ciudad perdió el espacio que tenía para la gran feria del hogar lo servió para otros usos tengo la impresión de que en las últimas dos décadas el uso privado se ha vuelto predominante atendiendo demandas largamente insatisfechas y me alegra mucho encontrarme con una pregunta como la que usted plantea porque creo que comienza a notarse ahora una sed por espacios públicos y espacios públicos específicamente para la cultura tenemos delante entonces ese desafío lugares para conciertos lugares para ferias lugares para el encuentro de los ciudadanos alrededor de la cultura no tenemos un plan específico en ese sentido estamos adelantando solo aprovechando tu pregunta el concepto de espacios públicos culturales en algunas regiones del país sobre todo en aquellas cuyo clima permite tener espacios abiertos lo que estamos pensando es no una infraestructura cerrada como la que puede ser un gran teatro o una gran biblioteca solamente sino espacios abiertos que combinen el parque con un lugar de experiencia cultural como puede ser danzas ensayos presentaciones públicas músicas módulos que también puedan tener bibliotecas públicas porque entendemos que la cultura no solamente tiene un impacto como lo mencionaba director de la universidad católica en la formación personal sino que tiene un impacto en la vida democrática por eso es que vamos a poner el énfasis en esta combinación de un espacio público donde haya un entorno cultural pero no me estoy corriendo de tu pregunta creo que necesitamos ese espacio y creo que es algo que tenemos que ver o desde el ministerio de cultura o en coordinación con algunas municipalidades muchas gracias a todos por su presencia y bueno ahí para el afundo de rigor con la mesa de la mesa muchas gracias un aplauso para la mesa de la mesa por favor gracias gracias gracias